Chicos, como ya estaba diciendo, pueden ver que ya se descargó. Descarga polinizada. Le damos a aceptar. Continuar. Le damos a menu Wii. Como pueden ver, aquí está el juego que descargué. ¿Lo pueden ver? Vamos a meternos. Ahí dice las instrucciones de aquí. ¿Me puede preser así? ¿Me puede? ¿Lo ven? Ya está. Cargamos. ¿Lo ven? Puede ser, puede para dos jugadores, pero no tenemos descontroles. Le damos a dar aquí. Vamos a ver de qué se trata. La verdad, la primera es que lo juego. No. Nunca lo he jugado. Como pueden ver, ahí se puede ver el jugador. Listo, gente. El tutorial se acabó. No olviden suscribirse a Juan. Buro clac. Y darme un pulgar arriba. Hasta la próxima. Chao, chao.